Continuamos en nuestro perfil y para este programa de hoy hemos invitado a nuestro estudio a Patricia Aloé, la directora recientemente jubilada, muy recientemente jubilada de la Escuela de Almacio Vélez Sarsfield. Bueno, después de una trayectoria y de una historia, podríamos decir, muy intensa y muy larga dentro del Vélez. Y bueno, como esta es una historia, la vamos a empezar por el principio. ¿Cómo comienza la vinculación de Patricia Aloé con el Dalmacio Vélez Sarsfield de las varillas? Bueno, comienza a través de una actividad de honorem que, bueno, me convocan los directivos del momento. En ese momento era importante incorporar en la currícula la orientación vocacional y, bueno, a través de esa actividad me incluyo en la escuela en un departamento de orientación interdisciplinaria. Luego se llamó así. En principio era una actividad, como digo, ad honorem. Bueno, en realidad fue allá por el 84, hasta, bueno, el 90 y en que, bueno, comienzo a tener horas de clase en el nivel secundario y en el nivel superior. Sí, perdona que te interrumpa, porque, bueno, esa historia tiene también una historia, porque hemos visto fotos en las que vos sos alumna del Vélez. Tu historia ya venía de vinculación con la escuela de mucho antes, ¿no? Sí, yo cursé toda mi escolaridad en la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield y, bueno, y guardo unos recuerdos invalorables de mi niñez y de mi adolescencia. Luego egresé en el 75 y estudié en el Instituto Cabret de la Ciudad de Córdoba Psicopedagogía y regresé en el 80 y desarrollé mi actividad como psicopedagoga durante unos años en un trabajo clínico con problemas de aprendizaje y me incluí también en la escuela especial en amanecer. Trabajé dos años, ya había comenzado ahí a tener horas de clase en la escuela así, en forma transitoria, por licencias de distintas profesoras y, bueno, y luego comencé a sentirme atraída por lo institucional, por trabajar con otros, por tener un proyecto como idea directriz y empecé a ver ahí en la institución muchos espacios donde yo me podía desarrollar, no solo como docente, sino también desde mi otro trabajo más de tipo terapéutico. Y, bueno, y así comencé a trabajar con los consejos escolares y distintas actividades como, por ejemplo, la orientación vocacional que me llevó a, bueno, a ir de a poco haciéndome un lugar y la escuela me recibió muy, digamos, expectante de mi labor porque ya estaban Laura y Mirta que fueron personas que veían en lo pedagógico un horizonte muy límpido, muy especial para lo que es el desarrollo de las trayectorias de los estudiantes. Así que, bueno, me fueron como alimentando con, bueno, estímulos y también debo decir que mientras yo cursaba en Córdoba mi carrera de nivel superior, el Vélez, a través del Centro de Perfeccionamiento, organizaba siempre cursos y ellas me incluían, siempre me invitaban, así que siempre estuve vinculada a la escuela. Y, bueno, luego ya comenzó otros trabajos en el nivel superior como profesora de práctica y a partir del 94 se produce mi designación como vice directora de nivel medio. Es decir, que estuve desde el 2004 como directora de nivel medio, después estuve como vice directora de nivel superior y en el 2005, luego de que quien me precediera, era Silvina, Silvina Bravino, es, digamos, ascendida, si se quiere, a la inspección de nivel superior, yo asumo desde la vicedirección de nivel superior a la dirección del colegio. O sea que dije 94, 2004, 2005, hasta que soy directora, hasta el 2015, con lo cual son 20 años de labor directiva. Y, bueno, yo creo que es suficiente para todo el cuerpo docente, para los chicos. 20 años, ¿no? Mucho. Qué bárbaro. Yo, mientras te escuchaba recién atentamente, pensaba en algunas cuestiones que, bueno, que te llevaron a este resultado de estos 20 años. Primero, vos elegiste una carrera ya pensando en la educación. O sea, la educación para vos estuvo siempre entre tus objetivos. Me marcó, me marcó. Yo viví experiencias en la escuela primaria para mí que me abrieron así como una sensibilidad muy especial hacia... Yo compartía el grupo con compañeros de distintas pautas culturales. Y esos lazos de amistad que hace la escuela son inolvidables y con personas con las cuales yo me encuentro ahora, a la vuelta de la vida, y yo sigo teniendo ese vínculo, ese lazo. Es decir, que te dan una impronta de humanidad en los lazos y los vínculos que hace la escuela. Tanto la escuela primaria como la escuela secundaria. Y bueno, y conservamos todos ese poco, creo, todo ese poco de niño y eso de adolescentes, de cuando nos volvemos a juntar y revivimos anécdotas. Qué bárbaro eso. Entonces, desde una elección, ya desde muy joven, ya empezás a pensar en dedicar, en hacer de la educación, digamos, tu trabajo. Por un lado eso, la elección de la carrera. Y por otro lado también pensaba, cuando hablabas de la parte de terapeuta que tuviste, también tu labor como terapeuta, esa proximidad. Y tal vez lo aplicaste mucho en tu función directiva, porque vos siempre tenías ahí en tu escritorio algún alumno con el que tenías extensos diálogos para lograr tal vez algo bueno, con los papás, o sea, con los docentes. Tuviste eso, tal vez un poco, ¿no?, de hacer ese rol. Creo que con el ingreso de, digamos, en realidad el Vélez siempre tuvo ese espíritu porque no conocimos a Lorenzo Ortiz, pero sí conocí a Luis Morelli. Y Luis Morelli era una persona que instalaba como una atmósfera de hospitalidad y de sentirte un hijo ahí. Entonces, eso después se fue transmitiendo en todos los directivos que fuimos transitando esa función. Y bueno, tanto Laura como Mirta, personas de una mirada muy humanitaria y muy pedagógica. Así que yo abrevé de todo eso y lo combiné con mi formación. Porque, bueno, debo decir que a mí siempre me preocupó en esa primaria ver los chicos que les costaba aprender, que, bueno, que no sacaban buenas notas. Y, bueno, siempre me sentí como una cosa ahí, que sentían, como eran. Y después en mi secundario he tenido compañeros que, bueno, que no estudiaban. Y, bueno, yo siempre decía, ¿cómo puede ser que no les interese? Y, bueno, y después a la vuelta de la vida me he encontrado con ellos. Algunos no han terminado y son excelentes comerciantes, trabajadores. Con lo cual, bueno, siempre dije, la escuela por ahí no es para todos. Por eso el desafío siempre fue cómo hacer de la escuela un lugar para todos. Claro, qué pequeño desafío, ¿no? Y tal vez hay tantas horas invertidas en este objetivo. Qué bueno, que soy testigo de que no han sido solamente las horas que tenían que ser, sino también muchas más, ¿no? Sí, eso tiene que ver con que eso es algo de cada uno. Bueno, yo en la escuela sentí que existía desde el primer día de clase, en mi primer grado. Y eso, tener un lugar, tener una visibilidad y una existencia, hace que sea el lugar. Yo me pude realizar en la escuela, como estudiante y como profesional. Así que, por eso, para mí, este nuevo periodo es reencontrarme con otras tareas. Porque la parte formativa para mí es muy importante. Yo creo que la transmisión es muy importante. Así que en las nuevas actividades que estoy pensando, tiene que ver cómo enlazar la cultura, cómo enlazar las cosas que nos dieron a nosotros con las nuevas generaciones. Eso a mí me preocupa, me preocupa y me ocupa. Los otros días, charlando con un amigo de la infancia que vivíamos en el barrio y que tenemos un proyectito en común ahí que vamos a hacer a futuro, yo le decía, por ejemplo, le decía, a ver, a los chicos, Machado, profe de literatura, Lorca, que bueno, cómo hacérselo sentir cuando en realidad hablaban de dolor y nada más. Y hoy no es preferido el dolor por las nuevas generaciones. Hay que escaparse. Sí, es como que toda la existencia se ha puesto más placentera, ¿no? Y bueno, el dolor enseña mucho, el dolor reconcilia mucho. A la tercera serie nos dieron tiempo para transitarlo, a lo mejor eso es lo que estás pensando, ¿no? Sí, tal cual. Y me parece que eso me va a ocupar. A mí siempre me atrajo esa cuestión media dramática, que bueno, de la vida. Y en esta función, en la función directiva, hemos tenido grandes alegrías y también grandes dolores. Hemos perdido compañeros, hemos perdido estudiantes. Y bueno, todo eso también forma parte de tener una comunidad grande y de aprender. Yo creo que de manera amplia, yo he aprendido mucho de la vida en la escuela, con las cosas que nos fueron pasando como comunidad, ¿no? Y para mí eso es un enriquecimiento tan grande porque humanamente uno es una grupalidad, es un amigo, es la vida dos veces, y todos los amigos es la vida tantas veces. Entonces, que bueno, que alguien dijo que el ser humano es el único ser que sabe que existe para nuestro placer, pero también para nuestro dolor porque es el único ser que sabe que va a morir. Y entonces en ese tránsito uno trata de aprender lo más que puede. Sí, realmente, bueno, lo que yo estoy viendo es que así como viviste toda la etapa anterior con tanta pasión, bueno, ahora le vas a poner la pasión en otro lado, porque bueno, jubilarse no significa jubilarse las pasiones. Y eso se nota que estás ya pensando en tantas cosas como encauzar estas pasiones, estas preocupaciones, que bueno, que te han guiado en el periodo anterior y bueno, ahora te van a guiar también. Porque me he alimentado de eso, ¿no? Es decir, no me he vaciado. Que eso es, yo he sido una privilegiada, creo, porque tuve condiciones institucionales siempre que me fueron promoviendo, me fueron alimentando y bueno, eso es lo que me ha dejado como llena. Y bueno, los otros días que tuve un encuentro muy bonito con toda la comunidad, es como, digo, se me explotó el corazón. Porque bueno, fue una cosa muy linda y recibí mucho. Yo en la escuela aprendí mucho y yo no me lo quiero llevar para mí sola. Yo lo quiero compartir, lo quiero compartir con, ya no con quizá desde mi rol profesional en la escuela, sino como una ciudadana, como tantos lugares que hay en la comunidad para estar y bueno, y vivir con otras experiencias. Realmente, bueno, vos hacías alusión a esa cera sorpresa en el Chañar, bueno, en el que realmente desbordó, desbordó de gente, de emociones, porque escuchaste voces no solamente de tus compañeros docentes, que así se presentó, sino también de familiares, de amigos, de compañeros del secundario. Sí, fue realmente, por eso digo que he sido una privilegiada de que pude disfrutar de todo eso. Porque a veces las condiciones no se dan, no es porque las personas no lo merezcan otras personas. A veces no se dan. Y bueno, en este caso se conjuraron los planetas para que se dieran. Y bueno, disfruté mucho. Uno quizá está más preparado para otras cosas y no tanto para recibir los elogios. Seguramente sí, porque se te vio muy emocionada, pero realmente fue un momento muy lindo para todos, para vos que lo recibiste y para todos los que pudimos participar de este encuentro. Bueno, y destacabas vos también cuando hablabas a Mirta y a Laura, que las nombraste por lo menos en dos o tres oportunidades mientras hablabas. Realmente personas que también le dieron mucho a la escuela. Vos decís, yo combiné mi formación con la impronta que ellas le dieron porque nombraste a Morelli. Porque las instituciones también tienen una historia, ¿no? Como nosotros tenemos una historia. Exactamente, exactamente. Uno es lo que lo fueron construyendo. Y bueno, yo creo que fui lo que la escuela construyó en mí y por supuesto con lo que yo pude poner. Y bueno, y salió esto que pude hacer y como les decía a todos mis compañeros, yo siempre me sentí muy compañera de todo el personal. Porque bueno, las circunstancias hicieron que yo estuviera en ese lugar. Podría haber no estado en ese lugar. Y bueno, yo les dije a mis compañeros que yo pude hacer lo que hice porque me pude espejar en ellos y porque me pude reconocer en ellos. Porque ellos me devolvieron ese poder. Porque el poder hacer cosas tiene que ver con las compañías también. Con los amigos que tanto lo rodearon, que lo abrazaron en los momentos. Porque la educación, como dijera Freud, es una profesión muy compleja e imposible. Él dice que hay tres profesiones. El arte de curar, el arte de gobernar y el arte de educar. Y bueno, es una profesión difícil porque hay muchas cosas, es inagotable. Y hay muchos momentos de que uno se siente un desasosiego porque no pudo. Y bueno, yo siempre me he sentido acompañada, acompañada por todo el personal. Por todos y por algunos, en otros momentos no. Pero bueno, a uno siempre lo han, a mí me han siempre alimentado. Así que en ese sentido, yo quiero agradecer muchísimo a todos, agradecerle a ustedes también. Porque bueno, creo que la escuela, las instituciones educativas son lugares para vivirlos y para hacer existir todas las personas que estén adentro. Así que ustedes como medio nos hacen existir, nos hacen vivir y bueno, yo les agradezco muchísimo. Bueno, y como en toda función que termina, uno hace sus propios planes, pero la institución continúa y alguien sigue al frente que seguramente es alguien que ya venía muy cerca, ¿no? Sí, y la persona que queda en mi lugar es Graciela, Graciela Ale, que es una persona que transitó la institución desde los cargos, desde ayudante de laboratorio, hizo múltiples funciones. Y siempre ella tenía lugar para más, con lo cual fue despacito haciéndose sus lugares también. Y es una persona que está muy interiorizada de la historia del colegio, muy compenetrada y ligada emocionalmente a la escuela, porque ella también fue exalumna de la escuela. Y bueno, todos los años que compartimos hemos hecho un equipo que es entre los privilegios que yo debo decir, porque con Graciela tenemos, digamos, maneras y modos muy complementarios de trabajar. Tuvimos modos muy complementarios y nos hemos siempre escuchado, siempre dado un tiempo para tomar decisiones y respetado mucho. Y eso lo valoro muchísimo y sé que ella también lo valora. Así que para el Vélez es realmente una fortaleza que Graciela esté, digamos, en la carrera del directivo, que sea la directora en este momento, porque hace a una continuidad del proyecto y eso no es menor para una institución. Bueno, te agradecemos a vos por haberte prestado esta entrevista tan relajada, tan distendida, en la que nos has hablado realmente desde adentro de lo que viviste y de los planes que tenés, que ya nos vas a contar en alguna oportunidad, en qué planes, en qué pasos, andará Patricia Loé, la gente se preguntará. Bueno, nosotros desde ya agradecerte esta generosidad que has tenido de compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora sí a una tanda comercial en nuestro perfil después de esta entrevista que acabamos de realizar. Nos vamos, nos reencontramos en el próximo bloque. Ya volvemos.